Usted dice que la persecución es fuerte por su tema sexual. ¿Qué ha dicho el señor Prado delante de otros compañeros? ¿Cómo es el trato hacia usted? Siempre hace expresiones como con fastidio, como con asco. Al principio manejó muchas palabras de cómo están relacionadas en el escrito que se va a anexar a esa denuncia. ¿Ya la nueva administración conoce esta situación? ¿Ha puesto usted conocimiento del nuevo alcalde esta situación? No tengo conocimiento si la nueva administración ya sabrá sobre el caso. Bueno, se va a radicar el día de hoy precisamente para que vuelva a recordar el tema y pedirle el apoyo pertinente. Ya que no he sido solamente yo afectado, hay muchos compañeros que lo han denunciado ante el Comité de Convivencia Laboral por acoso laboral. Hay muchos compañeros al igualmente que le han pasado escritos al señor Prado por su constante cambio de ánimo y sus actitudes constantes hacia nosotros y su forma como nos trata. Hay varios informes. Yo le pido a la administración que por favor mire todos los folios de vida de los agentes de tránsito y podrá corroborar la información suministrada, al igual que los casos denunciados en el año 2019, también por el mismo tema de acoso laboral. ¿Por qué cree usted que no lo han hecho público ellos de esta situación también? Es una administración que acaba de ingresar, pues toca darle el tiempo pertinente. Obviamente, pues esperar la gran ayuda de esta administración, una administración que tiene una actitud positiva hacia la movilidad, una administración que está en pro de mejorar los agentes de tránsito, mejorar también muchos temas de la seguridad vial, conciencia vial hacia los ibaguereños. Es muy importante, ya que en ibaguere se ha perdido la conciencia vial. Entonces, pues al igual hay que dar el tiempo pertinente y sí pedirle muy carecidamente a la administración una amable ayuda a los diferentes inconvenientes que se nos han venido presentando con el coronel Prado. Pero pues hablo específicamente de mi tema. Pero al igual, no solamente como digo, esta denuncia ha sido mi tema, sino que han sido varios los afectados y varios los que han denunciado esa información y este inconveniente con el señor Prado. ¡Gracias!